Gracias, aquí está el maestro Edarko Ari, como siempre Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando Y ahora, atención caballeros Si la flaca, la mujer se quiere ir Que se vaya, que se vaya, que se vaya, sí o no Que se vaya, pero de una vez Aquí está otro asito ¡Sagrado! ¡Sagrado! ¡Y es así! ¡Toma, te toma! ¿Cómo se llama mi rumbo? ¡Oye! ¡Saza, saza, saza, sagrado! ¡Y tú puedes ser comunista! ¡Saza, saza, saza, sagrado! ¡Y la pierna! ¡Piernas arriba! ¡U, ha! ¡Piernas arriba! ¡U, ha! ¡Piernas arriba! ¡U, ha! ¡Lévate la pierna! ¡Y este pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Cornelio Álvarez! ¡Como! Yo tengo mucha pena Por este maldito amor Que se fue la de mi amor Y de mis sentimientos La quería con todo Con todo mi corazón El amor que yo quería Que se vaya de una vez Y no vuelva la fe Que se vaya de una vez Y no vuelva nunca Que se vaya de una vez Y que se vaya de una vez Y no vuelva nunca ¡Y la manito arriba! ¡Vamos a ver! ¡Como se llama tu grupo! ¡Ahora vamos a ver! ¡Saza, saza, 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 sagrado! ¡Para Adrián! ¡Saza, saza, 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 sagrado! ¡Levante la pierna! ¡Y piernas arriba! ¡U, ha! ¡Piernas arriba! ¡U, ha! ¡Piernas al hombro! ¡U, ha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡La gente patacamaya! ¡No besa! ¡Sica, sica! ¡Mira, mira! ¡La familia Flumin! ¡Arriba! Tengo mucha pena Por este maldito amor Que se burla de mi amor Y de mis sentimientos Quería con todo Con todo mi corazón El amor que yo leí Enmanamente a él Que se vaya de una vez Y no vaya la pena Que se vaya de una vez Y no vuelva a cantar Que se vaya de una vez Y no vaya la pena Que se vaya de una vez Y no vuelva a cantar Que se vaya de una vez Que se vaya Ahora, familia Familia Cuillar Dionisio Álvarez Oye tú Doña Marina Cuillar ¡Cantamos! Que se vaya de una vez Y no va a cantar Que se vaya de una vez Y no vuelva a cantar Que se vaya de una vez Y no vaya la pena Que se vaya de una vez Y no vuelva a cantar Dale, dale, dale ¿Cómo se llama tu grupo? ¿Sabe o no sabe? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Saza, saza, saza, saza! ¡Saza! ¡Mirú! ¡Saza, saza, saza, saza! Y es tu bocito ¡Arriba! ¡Piernas arriba! ¡Fu-ja! ¡Piernas arriba! ¡Fu-ja! ¡Arriba la pierna! ¡Fu-ja! ¡Y como te gusta! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Para ti! ¡Curpo sagrado! ¡Siempre! ¡Y la mano para arriba! ¡Toma! ¡Achí! ¡Adiós al ordenado! ¡Adrián Producciones! ¡La gente de Oruro! ¿Dónde están mis hermanos de Oruro? ¡Vamos a ver! ¡Patacamaya! ¡Sica, sica! ¡La gente mira, mira! ¡La familia Cuti! ¿Dónde están los aijados? ¡Los pasantes! ¡Los aijados de Don Dionisio! ¡Y Doña Marina! ¡Toma tu regalo, papá! ¡Aquí están los hijos del Grupo Sagrado! ¡Toma! ¡Toma! Gracias.